El Día del Amor y la Amistad se disfruta en el Zócalo de la Ciudad de México. Unas 150.000 flores llenan de alegría a los corazones capitalinos. Con el magno taller de arreglo floral de San Valentín, cientos de familias y parejas observan, conviven y aprenden a elaborar ramos buquet de flores. Pues aquí verdad, pues sí, ya cambian los tiempos, pues hay que llevar nosotros también las mujeres a nuestra pareja un pequeño detalle, No, pues es buenísimo, ¿no? Porque ya me ahorré, ¿qué le cuento? Como unos 120, 150. Y nos están enseñando cómo hacer el buquet. Yo no sabía que se llamaba buquet y ahora ya sé, y pues ya me gustó, ¿no? Chiste es aprender algo. Organizado por el gobierno de la Ciudad de México, este espacio invita a la convivencia del Día del Amor y la Amistad y obsequia un ramo de flores a cambio de participar en el taller. No solo se ahorran en la compra de flores, también se llevan un aprendizaje y una hermosa sonrisa. Pues yo vine aquí, mire, me encontré a que viniera a hacer un ramo de flores y pues agradezco mucho este ramo de flores porque me iba a costar unos 100 pesos o 150, porque es diferente las flores. Los talleres realizados en dos carpas con cupo para 160 personas lucen repletos y gracias a su dinámica incluyente, niños, niñas, adolescentes, así como adultos mayores, han hecho su arreglo floral para sus seres queridos. Porque te da cosas para que tú puedas regalar y que pueda, ¿cómo le podré decir?, que pueda hacer sentir bien a la persona porque sale de ti mismo, tú lo haces gracias a esta campaña y sí, podrías estar gastándolo, pero ese es el problema, que la economía ya no está dando para eso, entonces esto facilita más porque ayuda y es un buen apoyo y un buen detalle al final de cuentas. Rosas, margaritas, eucaliptos, amarantos, celosías y morelianas alegran el día parejas o personas solitarias. Para algunas personas que hace muchos años no han tenido la oportunidad de recibir un ramo de flores, este 14 de febrero ha sido para ellas un buen momento de hacer su propio ramo y disfrutarlo en grande. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.